Comienza el rescate de los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva en Tailandia. 18 expertos buzos, 13 extranjeros y 5 tailandeses participan en la operación. Las condiciones son perfectas según la célula de crisis. El descenso del nivel del agua en el interior que permite a los chicos ir caminando una parte del trayecto y el buen estado de los atrapados, certificado por médicos y psicólogos, ha determinado la decisión, junto con el pronóstico de inminentes nuevas tormentas del monzón, que es necesario evitar. Esto no significa que no haya riesgos. El camino de ida y vuelta para los rescatadores lleva unas 11 horas. Los adolescentes, que no son grandes nadadores, deberán recorrer 1.700 metros de estrechos pasadizos, sin visibilidad y con corrientes de agua. La duración total del operativo depende de las circunstancias. Podría llevar días o ser interrumpida en cualquier momento. En el exterior les espera un dispositivo con una unidad médica, una ambulancia y un helicóptero para cada uno de los muchachos. Ante la queja del personal médico, los más de mil periodistas apostados a la salida de la gruta han sido desalojados. Los niños y su profesor quedaron atrapados el pasado 23 de junio tras inundarse la gruta de Tam Luang, que estaban explorando. La gruta de Tam Luang